El espacio blanco es el área donde no hay historia. El espacio blanco existe, donde el contenido no existe. Es el espacio en esta página, entre las viñetas. El espacio blanco. Qué hermoso, emocionante, poético. ¿Y cómo rayos llegamos ahí? Tengo un músculo para eso. ¿Necesitas aceite de bebé o algo? Esperen. No puede ser tan fácil. El señor Mentalo hace una pose y luego, ¿qué pasa? Abro un portal entre esta dimensión y el espacio blanco. Lo que Rita quiere decir es que necesitamos una estrategia. No tenemos ni idea de lo que nos espera en el espacio blanco. Ya nos hemos enfrentado al señor Don Nadie. Primero, nos separará. Luego usará nuestro pasado para torturarnos. Pues solo tenemos que evitar que haga eso. No hemos detenido nada de ese tipo desde que esto comenzó. Destruimos la ciudad. Y se volvió a reconstruir. Luego vino el Decreador y nos pasó por encima. E invocamos al Recreador. Casi arruinamos las vidas de un grupo de ciudadanos mayores. ¡Ellos ya estaban viejos! ¡Bien, los es suficiente! ¡Sí! ¡Nuestro récord de victorias es un lasco! ¡No haremos desempate! ¿A quién le importa? Ya lo superamos. Caímos luchando y remontando vuelo desde la basura. Y aquí estamos ahora, llamando a la puerta para salvar a Niles. Tenemos que entrar. Y lo haremos juntos. ¡Hagámoslo! ¿De acuerdo? Escuchen bien. Concéntrense. Necesito que se enfoquen en el espacio blanco. ¿Sienten algo? Yo... Yo siento algo. Yo también. Sí. ¿Se supone que debería estar sintiendo algo? Es como... ¡Ay, por... ¿Qué demonios está pasando? Todos estamos teniendo... ¡Tenemos un maldito orgasmo! Creo que leccioné el músculo equivocado. ¿Tú crees, idiotas? ¡No! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Yo... De verdad, Lolo, lo siento mucho. Esperaba que fuera el esplenio capitis y excelentemente flexioné el esplenio cervicis. Están uno junto al otro... ¡Solo! ¡Danos un momento! Por favor. Tomen el tiempo que necesiten. Soy... ¡Yo! Soy un estupido.